...es autorizado, el que tenemos en la provincia de Cali. Así que podemos ahí certificar la carne de cualquier tipo y apta para el consumo. Ahí tenemos un profesional que hace ese trabajo y certifica. Este es el de los baños de Minas Moco, digamos, que también está a cargo de la creencia de desarrollo económico, de las minas terrestres, digamos. Y último, el mercado de productores de los poseedores. Entonces, todas estas divisiones están a cargo de la creencia de desarrollo económico, que trabajamos con los presupuestos tanto de inversión pública y también por actividades. Bueno, ese sería de mi parte el informe. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias. A los nuevos alfantos, este tipo, su gerente de desarrollo de la provincia de Cali. Inmediatamente, el informe general sobre la ejecución de los servicios municipales y desarrollo social, el primer informe 2017 a cargo del señor subgerente, o perdón, gerente de desarrollo social, ingeniero Edgar Román Cuentregas. Le suplicamos, por favor, a las personas, a nuestros señores funcionarios que están informando, que sean mucho más activos en su informe para que nuestro funcionario no se duerme. Muchísimas gracias. 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 Puede ser Puede ser Una música ¿Sí? Por el otro ladito Compas una música ¿Sí? Unos movimientos como cuando tu nada Se lo marca bien Marca más Sí, muchísimas gracias Continuamos entonces un poquito más despierto Bueno, señor alcalde Señoras regidores Público presente, tengan ustedes muy buenas tardes Sabemos que están cansados Voy a tratar de hacer lo más rápido posible La exposición De la Gerencia de Desarrollo Social Voy a pedir que me apoyen Con el manejo De las diapositivas Sigamos, por favor Avancemos Avancemos, por favor Esta Gerencia, señores Tiene todas estas oficinas a su cargo 12 oficinas Por las cuales rápidamente voy a dar una explicación De las cosas que se han hecho Desde el año pasado hasta este año Una de ellas es la Oficina de Educación, Cultura y Deporte Y Juventudes Dentro de esta oficina Hacemos una serie de actividades Desde el año pasado Una de ellas con la que empezamos el año Es con las vacaciones Educativas o deportivas Que se vienen haciendo Tanto en 2016 como este año En cada uno de los años Como podrán ver ustedes Se atiende a 500 Adolescentes El año 2016 600 este año Con una inversión De 44.141 En 2016 Y 49.029 El presente año Sigamos Seguidamente también A partir de esta oficina Se han hecho contrataciones De docentes Para diferentes instituciones educativas Que no cuentan con profesores En 2016 Se han contratado 9 docentes Para 800 estudiantes Con una inversión De 52.923 soles El presente año También estamos haciendo Una contratación De 4 docentes Por una inversión también De 53.685 soles Estos docentes Están distribuidos En algunas instituciones Que no cuentan De igual manera también Desde esta oficina Se apoya Al deporte De nuestro pueblo Y ahí tenemos Una lista De ayudas Apoyos Que se ha dado también A los deportistas Por los montos Que ahí ven Del año pasado Antes de ayer no más También se han dado Inflamentos deportivos A nuestros deportistas De Humberto Luna Igual también Al deporte femenino También se le ha venido Apoyando Este año Ellos han participado También en una serie De eventos Y por un monto De 6.667 soles Sigamos También Juntamente Que la UGEL Calca Realizamos actividades De buen inicio Del año escolar Tanto el año pasado Como este año Con una inversión Que ustedes ven ahí También Eso Resumidamente Las actividades Más importantes En lo que es educación Ahora vamos a pasar A ver Las actividades Del programa Articulador Nutricional Uno de nuestros programas Que consideramos Muy importante Porque tiene que ver Con el bienestar Y el desarrollo De la persona humana El asegurar La capacidad El potencial humano De nuestros niños ¿No? Ver la des... Evitar la desnutrición ¿No? Trabajar con ellos Con los padres Y las madres Para que puedan cuidar Mejor a sus niños Tenemos ahorita Estamos trabajando En estas seis comunidades Tenemos en total Ciento noventiocho niños En total A quienes Directamente Estamos atendiendo A través de nuestras Facilitadoras de campo Que están instaladas En la misma comunidad Para capacitar Orientar ¿No? A las madres Gestantes Y a las madres O padres Que tienen niños Menores de tres años ¿Sigamos? Por ese trabajo Casi personalizado Casi en la misma casa Que realizan Nuestras facilitadoras Es que podemos ver Que en nuestras comunidades Estamos luchando Fuertemente Con la desnutrición infantil Y podemos ver Que allá De acuerdo A la información Que hemos recogido Del Ministerio de Salud De las tarjetas De control Que tienen los niños Podemos ver Que por ejemplo Solo tenemos Un niño Desnutrido Crónico En la comunidad Los demás Si efectivamente Están en riesgo Pero estamos tratando De que no caigan En la desnutrición infantil ¿No? Entonces De esa forma Tenemos Todavía Digamos En riesgo Desde 3.4% De niños En riesgo Y un 65.4% De niños Que estarían bien La niña Es otro aspecto También Que se ha reducido ¿No? Ahora Viendo comparativamente Desde el año 2014 A la fecha Efectivamente Tenemos que realizar Talleres de capacitación Con promotoras Con consejeras Que tenemos En nuestras comunidades ¿No? Y con una inversión Ahí De 2500 soles Los refrigerios Los pasajes De los facilitadores Sigamos Tenemos que hacer sesiones Demostrativas En la misma comunidad Cómo preparar Los alimentos Cómo lavar Las manos Cómo hacer El amamentamiento Una serie De temas Que los padres Tienen que conocer Para que sus hijos Estén bien ¿No? Ahí vemos Los talleres Que se realizan En las comunidades Y el otro aspecto Clave Que trabajamos Es las visitas Domiciliarias Visitar a la gestante Y a la madre Menor de 3 años Con niños Menores de 3 años En su propia casa Y en su propio hogar Donde se le orienta Se le explica Se le enseña Cómo cuidar Cómo criar A su niño pequeño Sigamos Igualmente Para este trabajo Hemos tenido que contratar Facilitadoras ¿No? Técnicos En salud Quienes hacen Este trabajo De seguimiento De visita A las casas De las familias ¿No? Y ahí tenemos El año pasado Hemos tenido Cinco facilitadoras Este año Tenemos cuatro Con una inversión Como que estamos Viendo ahí también ¿No? Sigamos También A estos promotores Comunitarios Que tenemos Y madres consejeras En estas comunidades Hay que también Darles estímulos Para que hagan Un buen trabajo Porque ellos No ganan un sueldo Sin embargo Se les da Un poco de alimentos Se les da Su chaleco Algunos materiales Que les sirven A ellos ¿No? Y eso es lo que Hacemos también ¿Segamos? Este es otro aspecto Otro trabajo importante Que realizamos Las sesiones De estimulación Psicoafectiva Para que los niños Sean estimulados ¿No? Y puedan tener Conexiones neuronales Lo mejor posible Para que desarrollen Su capacidad intelectual Y ahí vemos Y ahí vemos A los padres Que ya están Jugando con sus niños Y eso es una Algo que ayuda Al desarrollo infantil La otra oficina Importante Que también Se maneja Desde esta gerencia Es seguridad ciudadana Sabemos que hoy en día La inseguridad Está creciendo Por lo tanto Tenemos que prepararnos Para ello ¿No? Sigamos Acá tenemos un cuadro De los casos De delitos Y o faltas Que también En nuestra población Ocurren ¿No? Y ahí podemos ver La cantidad De faltas O delitos Que se han cometido En el año dos mil dieciséis ¿No? Y también De enero a abril De este año Se pueden ver Que también hay fuerte Fuertes ya problemas Y uno de los problemas Más fuertes De nuestro pueblo Es justamente La violencia familiar ¿Sigamos? Para ello Tenemos que capacitar A nuestro cuerpo De serenazgo Y es así Que cada año Realizamos dos talleres De capacitación ¿No? En los mil dieciséis Se han realizado Capacitaciones A serenazgo Para que puedan Brindar un servicio Lo más adecuado posible A la población ¿Sigamos? Asimismo Como es de conocimiento De todos ustedes Señores Tenemos ¿No es cierto? Nuestras cámaras De vigilancia Acá en el distrito De Calva Los cuales Tienen que ser Mantenidos Permanentemente Porque por el uso También se está haciendo De igual forma Hacemos un trabajo Trabajo también Integrado Cualquier situación De cualquier situación De inseguridad Justamente Trabajo en el programa a quienes también hay que capacitar para que estos productos sean adecuadamente utilizados. ¿Sigamos? También lo que hacemos es cada año hacer un agasajo por el día internacional de la mujer. El 2016 se hizo, este año también, en la cual nos reunimos con las mujeres para tener un tiempo muy importante. Lo mismo también el agasajo por el día de la madre, que también cada año se derriza, donde ellos reciben su canasta y también un pequeño alimento, y ahí están los costos también en los cuales se impuden. Y también el programa de plazo de leche que lleva de estos productos hasta las mismas comunidades. Eso implica gastar inmovilidad y inmovilizar al personal. Y ahí como pueden ver, en la misma comunidad se entrega estos productos a las familias. La otra oficina también es el programa de complementación alimentaria. Este es un programa también que el Estado peruano transfiere recursos para poder otorgar alimentos a poblaciones vulnerables. ¿Sigamos? Este programa atiende fundamentalmente a comedores, hogares, albergues y también se otorga alimentos por trabajo. Y por una cantidad justamente de 439.677 soles, que es el presupuesto que tenemos. Y hemos atendido hasta la fecha 2.403 beneficiados de 2016 hasta abril de este año. Y también por familias beneficiadas con alimentos por trabajo, así ha dado una cantidad de 3.531 personas. Que en diferentes lugares de la provincia de Calca también son beneficiarios a este programa. También tenemos otra modalidad de atención en este programa de complementación alimentaria, que es la atención a los pacientes con tuberculosis, que tenemos también una cantidad de 90 personas o pacientes en toda la provincia de Calca, quienes a través de los establecimientos de salud donde se atienden, nosotros tenemos que también facilitarles estos alimentos que ahora es por favor. También tenemos acá en Calca el comedor estudiantil, a quienes también estamos atendiendo con los almuerzos, principalmente los estudiantes de secundaria. Y ahí tenemos 700 estudiantes del Colegio Humberto Luna, así como del Colegio Agropecuario, y también otras instituciones educativas primarias y personas indigentes y ancianos que se atienden también en este comedor. Y quiero aclarar acá que cada colegio también hace su aporte, no es que todo lo paga la municipalidad. Y ahí hemos visto más adelante, Humberto Luna y el agropecuario también dan un aporte para con ello ayudar a comprar también algunas carnes. Las viejas, los niños de primaria y los ancianos no dan ningún aporte, ellos consumen gratuitamente en el comedor. Ahí como verán, ahí están los niños dentro del comedor. Y también hemos tenido el año pasado tres comedores de nuestra provincia que han participado en un concurso regional gastronómico a comer pescado. Ellos han sido ganadores y han representado justamente a la provincia de Calca en un concurso nacional. Y ahí están las señoras que son de Pisa, de Calca y algunos lugares. ¿Sigamos? Ahí estamos también, inclusive, en una entrevista con Gastón Acuyo y Lima. Las señoras han tenido un contacto con este personaje importante de la gastronomía. Entonces, ahí estamos también trabajando bastante con los comedores. ¿Sigamos? También, a través de las gestiones hechas por la responsable de este programa, se han logrado implementar también 26 comedores con kits de cocina que actualmente ya los tienen ahí y los están usando para poder cocinar sus alimentos, preparar sus alimentos. Y este es el presupuesto que maneja esta oficina del PSA. Ya, de repente, no voy a poder explicar a detalle, pero ahí está también la revista puesta. ¿Sigamos? La otra oficina es la oficina de participación vecinal. ¿Sigamos? Avanzando. En esta oficina también trabajamos capacitando a los directivos comunales. El año pasado hemos tenido talleres de capacitación. Este año todavía recién vamos a empezar a tener ese ciclo de capacitaciones con los directivos. Y ahí también con una inversión así como se ve ahí. También la nueva junta directiva que se ha elegido para el periodo 2017-18 ya ha juramentado y está reconocido por nosotros. A quienes se les ha dado también sus resoluciones, sus bandas presidenciales, sus medallas y sus reconocimientos. ¿No? ¿Sigamos? Y ahí están justamente los presidentes comunales del distrito de Calca y un acto de juramentación aquí en el Salón Consistorial. ¿No? También el año pasado hemos realizado en el último trimestre una capacitación con la Asociación Provincial de Mujeres. ¿No? También se viene apoyando. ¿Sigamos? Y un aspecto que nos parece muy importante y creo que ha sido una iniciativa muy importante del señor Alcalde es implementar una escuela municipal de liderazgo juvenil. Y a la fecha tenemos 30 jóvenes que van a hacer una primera promoción de líderes juveniles que en este momento están en un proceso de formación importante. Y estos chicos esperemos que puedan contagiar esta misma situación y puedan ellos convocar a más personas. Aquí tenemos el apoyo justamente también de la Asociación Ararigua que nos está apoyando en la formación de estos jóvenes. El otro aspecto que estamos trabajando es justamente fortalecer el Consejo de Desarrollo del Distrito de Calca. El CODECA que ahora es un espacio de participación democrática para el buen gobierno. Queremos que la autoridad esté en contacto con el pueblo y podamos dialogar al interior del CODECA cualquier problemática, cualquier necesidad y cualquier solución que quiera nuestro pueblo. Ahí tenemos la Asamblea del CODECA. También hemos apoyado desde el año pasado y este año a los centros poblados que tenemos en esta provincia. Hemos apoyado en la elección de sus autoridades y también apoyamos en implementarles algunas necesidades urgentes que ellos puedan tener. ¿Sigamos? Como verán, ahí se ha pintado, por ejemplo, el local del Palacio del Centro Poblado de Santiago y también apoyando en algunos mobiliarios. La otra oficina que tenemos es la oficina del registro civil, que es una oficina también que trabaja justamente inscribiendo a los recién nacidos, a los... todo el tema de registros, ¿no?, de la situación civil que pueda tener cada persona. No es un trabajo que se realiza en cada oficina. La otra oficina que tenemos es la oficina de saneamiento clásico, rural, en nuestras comunidades, donde también estamos trabajando fuertemente en temas de capacitación a las JAS y a las familias para que usen adecuadamente el agua, ¿no? El cuidado de la salud, ¿no?, ¿sigamos? Ahí podemos ver la inspección que se hace a los reservorios, a cada sistema de agua, ¿no?, y la implementación también que se hace a cada una de las juntas administradoras de saneamiento básico, ¿no?, la inspección permanente que también venimos haciendo, ¿sigamos? Los talleres de capacitación a estas juntas administradoras. Y el año pasado, señores, hemos también implementado en 10 comunidades, en 10 sistemas de agua, ¿no?, equipos de exploración por boteo para mejorar la calidad del agua, ¿no? Y algunos también les hemos puesto certos a los reservorios, los hemos refaccionado, los hemos pintado de manera que estén más seguros para que el agua también sea lo más limpio posible. También somos una meta ahora y tenemos que cumplir algunas tareas que ahora, por ser meta de plata e incentivos, también estamos obligados a trabajar varias cosas. La otra oficina es la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente de la Temuna, que también tiene sus actividades propias, ¿sigamos?, ¿no? Y lo que hacemos es ahí hacer charlas en los colegios, en las escuelas, acerca de la práctica de los valores, el respeto de los derechos, la protección de los derechos, ¿no? Y ese es un trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y también el año pasado hemos trabajado en lo que llamábamos las Tardes Culturales del Buen Vivir, donde convocamos a adolescentes, a jóvenes, para tratar sobre diferentes aspectos de cómo vivir bien en esta sociedad palqueña, cómo vivir bien en la casa, en el colegio, en la escuela. Para ello hemos traído psicólogos y algunas personalidades que también nos han apoyado, ¿no? Ahí podemos ver a los chicos justamente en la casa parroquial, ¿no?, en este tipo de talleres y reuniones. También tenemos en nuestro distrito, ¿no?, defensores comunitarios, ¿no?, promotores de la niñez y adolescencia, a quienes también capacitamos y les implementamos con un documentario, con materiales, para que haga un trabajo de velar por los derechos de los niños en sus comunidades, ¿no? Y desde la Temuna podemos ver ahí también los diferentes casos que se viene atendiendo en oficina y principalmente son casos de violencia, son de alimentos y una serie de cosas. La otra oficina también con la cual cuenta esta gerencia es la oficina de OMAPET, la oficina que atiende a personas con discapacidad, ¿no? ¿Sigamos? Lo que hacemos acá es estimular a las personas con discapacidad en reuniones importantes, algunos talleres de capacitación también, ¿no?, para que ellos también se puedan sentir incluidos en los procesos de desarrollo que podamos tener. También hacemos talleres con las escuelas para que también los colegiales o los estudiantes respeten a las personas con discapacidad y los puedan tomar en consideración. También a través de las gestiones, voy a regresar un ratito, a través de las gestiones que se hacen desde esta oficina, se ha podido lograr el año pasado la donación de 125 sillas de ruedas, los cuales han sido entregados a todas las personas con discapacidad que tenemos acá, ¿no? Y ahí tenemos el apoyo también de la Iglesia Cristiana Camino de Vida, así como también Juan Codes y la región del Cusco. La otra oficina es la oficina de empadronamiento. Como sabemos, hoy en día todas las personas vulnerables tienen que estar empadronadas en esta oficina para poder ser beneficiarios de los diferentes programas sociales que podamos tener en nuestro ámbito, como es Pensión 65, Conjuntos, Mazo de Leches, inclusive el CIS, para ser uno beneficiario del CIS, tiene que estar empadronado ahora en esta oficina, ¿no? Y ahí están nuestros empadronadores que visitan la misma casa, al mismo domicilio, asisten a la punta del cerro, y ahí tienen que hacer el empadronamiento de estas familias in situ, verificando su situación socioeconómica, como debe ser. Sigamos. Y también capacitando a las personas de la tercera edad, que son de Juntos, de Pensión 65, ahí a través de talleres de capacitación, sigamos. Y ahí podemos ver también un cuadro en el cual cuantas personas realmente pertenecen a Juntos, a Pensión 65 o a los diferentes programas que podamos tener acá, ¿no? Sigamos. También tenemos la oficina a cargo nuestro, del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, donde también tenemos acciones importantes. Primero tenemos que empezar instalando cada año el Comité, tanto distrital y provincial de seguridad ciudadana, en el cual son parte todas las autoridades y instituciones de nuestro pueblo. Sigamos. Asimismo, por ley, tenemos que formular nuestro plan, nuestro plan de seguridad ciudadana del Distrito de Calca, así como también de la provincia de Calca. Este es un trabajo que hay que hacer obligatoriamente para que podamos evitar casos de inseguridad, delincuencia o violencia, ¿no? Sigamos. También fortalecemos las capacidades a nuestras juntas vecinales que tenemos también en diferentes comunidades y barrios de nuestro pueblo. y también tenemos una sola ronda campesina en una de nuestras comunidades, a quienes también estamos fortaleciendo. Sigamos. También trabajamos con cooperantes, como las llamaditas, los que brindan ese servicio de llamadas telefónicas, los mototaxistas, todas estas personas también son parte de la seguridad ciudadana, a quienes también nosotros les capacitamos, les estamos implementando con casacas, ¿no? y algunos materiales para que ellos también cooperen y avisen, comuniquen cuando vean o constaten cualquier situación delictiva, ¿no? Sigamos. Y los estudiantes, tanto la policía escolar, los fiscales escolares que tenemos en las instituciones educativas, también son parte de la seguridad, tanto al interior de la institución educativa, como también afuera. Asimismo, el año pasado todos sabemos que hemos tenido problemas en el norte del país, ¿no? Los huaycos y todo eso que ha gestado mucho muchas familias, Calca no podía quedarse atrás y es así que también la Municipalidad Provincial de Calca, en coordinación con la UGEL, ¿no? La comunidad magisterial, los estudiantes y la población en general, ha logrado recaudar cuatro toneladas de alimentos, los cuales han sido entregados a Defensa Civil en Cusco. Asimismo, se ha logrado recaudar 24.700 soles, los mismos que también han sido depositados, ¿no es cierto?, a las cuentas que se tenían para este fin. Finalmente, señores, este es el resumen de los gastos que esta gerencia del año 2016 ha tenido, ¿no? Ahí podemos ver, teníamos un presupuesto certificado de 3.165.133.63, eso es por todo, incluyendo inclusive las remuneraciones del personal, ¿no?, y se ha tenido un gasto de 2.501.931 y un saldo de 633.201, ¿no?, haciendo una ejecución porcentualmente hablando del 85%. Ese saldo de 665 soles es básicamente del programa de complementación alimentaria PAM-TBC, porque esos dineros vienen como saldos todavía desde el año 2015. Entonces, es por eso que ahí aparece un alto porcentaje de saldo, ¿no? ¿Sigamos? Y este es el presupuesto que tenemos este año. Este año estamos con un presupuesto menor que el año anterior y estamos ya prácticamente con un saldo de 212.614 soles, ¿no?, y ya se han invertido en 300, no, perdón, 348.000 que se ha ejecutado, ¿no?, a la fecha ya de la inversión de este año. ¿Sigamos? Y también, sí, tenemos estos proyectos que este año vamos a empezar. Uno de los proyectos es sobre, tenemos un proyecto de televisión en las cuatro sectores de Calca y Lares, Guayasuyo, Acha Baja, Acha Alta, el cual está ahorita en ejecución. Tenemos que concluir acá unos dos meses o más tardar, ¿no?, este proyecto. Y vamos a empezar dos proyectos, uno que es referido a la mejora de las viviendas saludables, que también vamos a empezar, está en elaboración de expedientes, y otro proyecto es educación y deporte, que también vamos a empezar. Sigamos finalmente ya para terminar. Sabemos que el tiempo está muy corto. Por eso, estamos también elaborando un proyecto en seguridad ciudadana para poder concursar el FONIPRE este año y poder tener mayores ingresos para la municipalidad. Bueno, esta ha sido la exposición de mi parte. Señores, van a disculpar por el tiempo. Les agradezco muchísimo, señora Cállara. Gracias. Gracias, señor gerente, de la sugerencia de Desarrollo Social, al ingeniero de la Comunicó Andrés. Inmediatamente el informe general sobre la ejecución del proyecto de gestión ambiental en el primer informe de 2017, a cargo del gerente de gestión ambiental, la dióloga Fernanda Unís Ortega. Por favor. Adelante, por favor. Señor alcalde, licenciado Guido Álvarez Chávez, señores regidores, señor gerente municipal, señores gerentes de línea y funcionarios municipales, señores representantes de las distintas instituciones de la provincia de Calca, pueblo calqueño. Voy a dar a conocer cuáles son las actividades que se vienen realizando dentro de la gerencia de gestión ambiental. La oficina de la gerencia de gestión ambiental tiene a cargo dos gerencias. La oficina de recursos naturales y calidad ambiental y la oficina de gestión integral de residuos sólidos. La oficina de recursos naturales y calidad ambiental cuenta con la división de parques y jardines y la división del ecobivero ornamental y ahora forestal. La oficina de gestión integral de residuos sólidos cuenta con la división de limpieza pública, con la división de compostaje y con la división de recojo y transporte. El presupuesto asignado en el presente año fiscal es de un millón cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y nueve soles. El presupuesto ejecutado a la fecha treinta y uno de mayo del dos mil diecisiete es de cuatrocientos veintidós mil quinientos noventa y nueve punto cincuenta y cinco. El avance financiero es del cuarenta y un por ciento. El avance físico es del cincuenta por ciento. La oficina de recursos naturales y calidad ambiental dentro del área de parques y jardines viene ejecutando como una de sus principales prioridades la ornamentación de nuestras plazas. Esta es la plaza de armas en la cual se vienen realizando actividades diarias como lo que es la poda de los árboles mayores y también la elaboración de nuevos diseños ornamentales. Dentro de la plaza Sondor se realizó la reconstrucción de algunas áreas verdes haciendo la construcción de camillones. como se ven en las imágenes. En el parque María Cámara se desea hacer la reestructuración de la parte ornamental y también el mantenimiento de las bancas y de algunas partes principales de esta plaza principalmente porque consideramos que es la parte donde se concentra la mayor la mayor de las actividades religiosas, sociales y también culturales. Se ha realizado la recuperación de las áreas verdes en distintas áreas urbanas. Aquí tenemos la intervención de distintas avenidas y de las avenidas principales de las calles de la provincia de Cálica se encontraban en pésimas condiciones. A veces es necesario conservarlas también y de esta manera generar mayor conciencia en el cuidado de nuestras áreas verdes. Y de esta manera también recuperar esos espacios que fueron designados para que sean áreas verdes. Aquí también tenemos la intervención de las áreas verdes de la avenida Vilcanota cerca a la UGEL que debe de esa manera. La avenida Alcide Sequestrada que anteriormente era destinada para el estacionamiento de vehículos los cuales no eran el destino para el cual fueron construidos. Estas áreas verdes fueron recuperadas en su totalidad. A la media norte el sector de Chacopampa también. La plaza Sondor que estaban también descuidadas. La avenida Alcide Sequestrada y bueno principalmente las áreas ornamentales de nuestras plazas. También se hace la limpieza de estas áreas. El apoyo ornamental dentro de las instituciones que solicitan las plantas ornamentales es fundamental porque de esta manera también incentivamos el cuidado de las áreas verdes y de la biodiversidad propiamente dicha. Se realizó la rehabilitación de las piletas ornamentales bajo la coordinación de la oficina de la gerencia de infraestructura. Ahora podemos observar estas piletas ya totalmente arregladas de las escuelas también generan un mayor atractivo dentro de nuestra provincia. En total se intervinieron 11 áreas verdes. El presupuesto que se utilizó dentro de esta intervención más que todo es mano de obra porque los materiales también fueron gestionados. Otra de las actividades que se realizan dentro de la oficina de calidad ambiental fue la reforestación de las riberas del río Vilcanota especialmente con especies que nos apoyan o sirven como defensa ribereña de estas áreas como es el molle y también el sauce. Otra área es el ecovivero ornamental dentro de esta área se produce cerca de 7000 especies de plantas por mes las cuales son destinadas a las áreas verdes del distrito de carca también a las instituciones que lo solicitan. La forma de propagación que se realiza dentro del ecovivero ornamental es por esquejes y por semillas. Las señoras son capacitadas y realizan su actividad con el mayor agrado porque saben que es para nuestra provincia en realidad. Otra de las actividades es la capacitación en temas ambientales que se vino realizando desde el año pasado. Hay un total de seis instituciones educativas capacitadas en diferentes temas principalmente en el manejo y la selección de los residuos sólidos. el colegio Humberto Luna el colegio Agropecuario el colegio La Merced el Belén de Calca estas actividades de desigregación que se vinieron realizando están ya dentro de los programas de recojo de los vehículos menores que nosotros portamos dentro de la gerencia entonces diariamente estos vehículos cumplen con recibir los residuos seleccionados dentro de estas instituciones educativas. Las actividades de fiscalización ambiental que son en cumplimiento del plan anual de evaluación y fiscalización ambiental que nos exige las instituciones ambientales como es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental implementarlas cada año dentro de todas las municipalidades. Para este año contamos con 27 supervisiones administrados que se vienen realizando ya casi más del 50%. Las interracciones a estos administrados se realizan principalmente en los temas del manejo de sus residuos sólidos y también en temas de conservación del recurso hídrico. La oficina de gestión integral de los residuos sólidos cuenta con dos divisiones con tres divisiones la división de limpieza pública en esta área se cuenta con 16 servidoras de limpieza pública quienes realizan sus faenas semanales aquí tenemos las faenas realizadas dentro del sector agropecuario y del sector de caito que son una de las olas más críticas con respecto a la disposición de los residuos sólidos que muchas veces se realizamos sin embargo estas señoras lo realizan cada semana y es por ello que contamos con calles cada vez más limpias de igual manera realizan el recojo de los desmontes que muchas veces se ven dentro de las calles urbanas de la provincia de Calca lo cual no debería de realizarse pero las señoras cumplen con esta labor la limpieza y el recojo de la materia orgánica también de los residuos sólidos inorgánicos dentro de los mercados también realizan el apoyo en la limpieza de las actividades principales que se vienen realizando dentro de la provincia de Calca aquí vemos la limpieza que se realiza por ejemplo en las actividades de carnavales cualquier otra actividad que se viene realizando dentro de nuestra provincia es importante considerar cuál es el apoyo que se da al personal de limpieza pública los señores reciban sus capacitaciones de bioseguridad lo cual es muy importante porque asegura que nuestro personal venga trabajando de manera salubre también realiza la limpieza de sus tachos cada semana la planta de compostaje que se tiene dentro del área de gestión oriental principalmente realiza la transformación de la materia orgánica recolectada dentro de los mercados principales y ahora también de los colegios y de las instituciones educativas las cuales están dentro del programa de segregación que se viene ejecutando esta materia orgánica como es el compost y el humus se dispone principalmente de las áreas verdes de nuestra provincia el otro área que se tiene es el área de transporte y disposición final contamos con dos compactadores cada uno con tres personales a cargo un súper y dos ayudantes uno de los compactadores recolecta casi 12 toneladas por día y el otro compactador de 15 toneladas por día el lugar de disposición final como todos conocemos es el botadero de Caitupampa en esa área nosotros venimos realizando actividades de mitigación de los dióxicos con respecto a los residuos sólidos como es el soterrado de la basura que se realiza dos veces por semana y ahora queremos implementar lo que es la reforestación y la recuperación de estas áreas que han sido ya degradadas por los residuos sólidos aproximadamente la cantidad de residuos sólidos que ingresa a este botadero por día es alarmante con casi 20 toneladas de residuos sólidos por día el día de ayer bajo una ceremonia organizada por el gobierno regional se realizó por fin la entrega de los dos vehículos que dan inicio a la ejecución del proyecto de relleno sanitario un compactador de 15 toneladas y una retroexcavadora también que nos apoyará en las actividades de soterrado de los residuos sólidos como bien sabemos el 5 de junio de cada año se celebra el día mundial del medio ambiente venimos realizando un programa de actividades que se denominará la semana ambiental la cual tuvo inicio el día de ayer con una campaña que es la limpieza del río Cocho que fue por incentivo propio que los jóvenes del instituto Iztekma realizaron dentro de nuestra cuenca del Cocho también tendremos el 5 de junio quiero invitar también a las instituciones que estén presentes a un pasacalle que se realizará en conmemoración del día mundial del medio ambiente la concentración será en el centro recreacional la hora de inicio será a las 8 en punto estaremos saliendo 8 y media aproximadamente posteriormente se hará una concentración en el frontis municipal para que se realice la juramentación de los brigadistas ambientales los cuales también fueron invitados para que cada institución educativa conforme sus brigadas ambientales los cuales serán un gran apoyo para que los temas ambientales también sean difundidos de manera adecuada dentro de las instituciones educativas posteriormente se les hará también las capacitaciones pertinentes a los jóvenes y de esta manera ellos también difundan estas actividades se realizará también el concurso de vestimentas recicladas atrás por favor atrás por favor el concurso de vestimentas recicladas y como un programa de de revaloración o de capacitación interna de la gerencia queremos realizar el programa radial revalorando el trabajo del servidor de limpieza pública muchas veces nosotros no conocemos cuál es la labor que realizan otros compañeros de limpieza pública sin embargo yo quiero en esta fecha dar a conocer cuáles son los horarios de trabajo de los señores ellos muchas veces trabajan desde horarios de la madrugada y también hasta estas horas de la noche para que nuestras principales calles y vías de nuestra avenida de nuestra provincia de Calca estén limpias la gestión actual está muy comprometida con el medio ambiente y también con nuestros servidores de limpieza pública los cuales saben que tienen un trabajo muy digno y eso debemos nosotros de revalorar como lo mencioné el día de ayer se realizó la campaña Río Cocho ahí tenemos las fotografías donde los jóvenes del Instituto Iztekmán realizaron esta campaña en el río pudimos encontrar muchos residuos que no saben ni cómo llegan al río pero estas realmente estas malas actividades que muchas veces realizamos son las que están contaminando poco a poco y están matando nuestra única cuenca del valle de la provincia de Calca en la gerencia de gestión ambiental se cuenta con un proyecto de continuidad que fue que se dio inicio en el año 2014 está terminando recién el 31 de abril del 2017 siguiente el proyecto de reforestación contó con un presupuesto de 2.720.402.37 el presupuesto ejecutado es de 2.207.980 el avance financiero es del 81.16% y el avance físico es del 100% es un proyecto que ya está concluido siguiente el cuadro de distribución de las plantas tenemos 11 comunidades que fueron beneficiadas con este proyecto la comunidad de Yiple instaló 10.800 plantas 9 hectáreas la comunidad de Mismas instaló 15 hectáreas la comunidad de Parco 38 hectáreas Llanahuaya 44 hectáreas Axia Baja 65 hectáreas Llanchu 40 hectáreas Omanchoque 8 hectáreas Axia Alta 60 hectáreas Saucera 12 hectáreas Campayacta 79 hectáreas Piste y Totora 15 hectáreas El total El total de áreas reforestadas dentro de este proyecto es de 385 Ahí tenemos las distintas actividades que se fueron realizando Se realizó una visita también a la a la la zona de Corcón como una pasantía con los con los beneficiarios Siguiente Se realizan las capacitaciones se realizaron las capacitaciones constantes y tenemos la instalación de las plantas en el área definitiva Siguiente Ahí podemos ver cómo se dieron la entrega de las plantas que iban a ser instaladas dentro de las áreas destinadas Siguiente Entrega de plantones Las actividades fueron de manera muy conjunta y con un seguimiento adecuado por la municipalidad Bueno para concluir quiero dar a conocer que esta actividad de reforestación es muy importante que se realice dentro de esta provincia principalmente porque hay una noticia a nivel mundial que nos alarma a toda la población ¿no? Hace unas semanas el segundo país mayor con mayor grado de contaminación dentro del mundo que es los Estados Unidos se alejó de este pacto internacional que se había firmado en el el 12 de diciembre del 2015 para que se mitiguen las actividades con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero Estados Unidos dio un paso al costado entonces ¿qué es lo que va a ocurrir si Estados Unidos el mayor productor de gases de efecto invernadero ya no contribuye a esta buena causa? Simplemente hay mayor riesgo de que el calentamiento global que muchas veces se escucha dentro de de todas las instancias simplemente se acreciente ¿no? y el porcentaje de de los deshielos de nuestros nevados también se acelera y se incrementa ¿no? Entonces estas actividades como fueron la reforestación que actualmente van a continuar dentro de la gestión apoyan e incentivan a que las actividades también se vengan mitigando ¿no? Pero cualquier acto cualquier proyecto que no sea bien cuidado simplemente no va a servir si no tenemos una conciencia de cuidado de nuestras actividades ambientales Muchas gracias Gracias a la bióloga la profesión de Julio Ortega de la gestión de la gestión de la gestión Inmediatamente terminamos ya con este del primer pase la primera etapa de la audiencia pública del informe también en esta ocasión del informe de los procesos judiciales a cargo del procurador público municipal la doctora Iperdite Barrillo Cajigas Ailand doctor Buenas tardes señor alcalde señoras autoridades señores autoridades señores representantes de la sociedad civil público calqueño en general La Procuraduría Pública Municipal de la provincia de Calga es una oficina que se dedica y tiene su actividad exclusivamente a defender los intereses del Estado Quiero indicar que hace un mes y diez días asumí el cargo de Procuradora Pública de la Municipalidad y me constituye en el escenario que veo indicando que el área de la Procuraduría tenía que trabajar sin cerrar los ojos y con mano firme y para ello tenía que existir la voluntad de las autoridades y la voluntad de todas las instituciones civiles organizadas he manifestado de manera contundente que si teníamos que denunciar hechos ilícitos y de corrupción por parte de la misma autoridad y funcionarios actuales lo haríamos sin que nos tiembre la mano porque mi propósito es contribuir al desarrollo de mi tierra sin compromisos políticos de por medio sin infilaciones y mucho menos actuar sin amenazas pensando en los intereses de la provincia de Calga puedo decir que en este corto tiempo tenemos resultados positivos y sé que después de un largo tiempo podemos decir misión cumplida la procuraduría pública de la municipalidad provincial de Calga tiene como objetivo para el presente año tres aspectos prioritarios nosotros como como procuradora pública he planteado esos tres puntos importantes que vamos a desarrollar en todo el periodo que estemos como procuradora primer punto la atención del total de procesos judiciales en giro ya sea en Calga y en Cusco así como el seguimiento constante a las carpetas fiscales que se encuentran en la investigación preliminar fiscalía anticorrupción de la ciudad del Cusco y fiscalía de la provincia de Calga segundo punto la optimización de la calidad de la defensa jurídica municipal en todos los procesos penales civiles laborales y administrativos esto en fiel cumplimiento de mis funciones quiere decir que estoy facultada para representar a la entidad cuando se vean vulnerados los intereses y actuar en defensa de los mismos conforme a ley según el decreto 1068 donde habla de la defensa del estado los procuradores públicos municipales no solo estamos delegados para realizar denuncias demandas conciliaciones sino también para defender todos los intereses ya sean patrimoniales ya sean morales ya sean en forma de dinero cuantía la procuraduría está facultada para ejercer todos estos actos funcionales tercer punto ser perseverante constante y firme en la persecución de logros judiciales nos referimos a logros judiciales a tener a tener sentencias firmes y condenatorias para que los responsables paguen por los hechos que han sido imputados y se recupere hasta el último sol que adeudan a la municipalidad de Calca ya sea en pago de reparación civil o por reposición de algún bien patrimonial no descansaremos hasta tener un logro del cual podemos sentirnos orgullosos durante este corto tiempo la oficina de la procuraduría realizó lo siguiente primeramente le dimos una imagen distinta a la procuraduría pública municipal logrando un mejor ambiente laboral con todas las herramientas necesarias y el cambio está a la vista a la vista de todos los recurrentes a dicha oficina hemos seleccionado y clasificado la información pertinente y necesaria para poder trabajar se ha rearmado y clasificado cada uno de los expedientes tanto en tanto penales civiles laborales y administrativos a la fecha los expedientes cuentan con un registro único actualizado foliados con la numeración que le corresponde y también con la numeración que se le asigna por el poder judicial y también por el ministerio público de igual forma se han seleccionado todas las carpetas fiscales que se encuentran en investigación preliminar y en etapa intermedia tanto las que se encuentran en la fiscalía de Calca y en la fiscalía anticorrupción de la ciudad del Cusco todos estos logros nos permiten y ayudan a mejorar la calidad del servicio de defensa en esta área puedo decir con mucho orgullo que hemos logrado mejorar la calidad de atención a cada uno de los procesos en giro así como también mejorar la calidad de la defensa de la municipalidad finalmente hemos procesado y comparado información del total de casos que se vienen tramitando en esta dependencia asimismo hemos puesto en giro procesos que estaban en el justo de los sueños procesos olvidados que se encontraban sin ningún impulso y seguimiento adecuado porque para la investigación camine con buenos resultados debemos de apersonarnos a los mismos y cumpliendo todo lo que la fiscalía requiere a la municipalidad bueno es necesario saber antes de poder exponer con respecto a los casos judiciales y carpetas fiscales propiamente que se desarrollan o que donde estamos incluso si somos parte agraviada quiero indicarles que es necesario saber que la norma legal establece que los procesos judiciales son reservados y no se pueden detallar públicamente por la reserva y confidencialidad del expediente por lo que no podemos revelar las estrategias procesales de defensa judicial que nuestra procuraduría viene implementando en cada uno de los expedientes teniendo en cuenta que cada uno de los expedientes son distintos los delitos y pretensiones son distintas no obstante de ello si vamos a referir cuáles son los procesos que hemos puesto en marcha que le hicimos el seguimiento adecuado ya que ustedes como población no merecen desconocer lo que venimos haciendo desde la procuraduría pública municipal con la única con la única finalidad de proteger sus intereses que por derecho les corresponde asimismo queremos indicar que durante este corto tiempo nos pusimos en comunicación con el procurador anticorrupción del Cusco para trabajar coordinadamente de igual forma pusimos de manifiesto a los fiscales encargados de cada caso de la procuraduría pública de corrupción que esta procuraduría iba a estar alerta y pendiente en cada uno de ellos puedo decir nuevamente con orgullo que hemos cumplido con impulsar los procesos judiciales contra los exalcaldes exfuncionarios servidores y terceros respecto de los cuales no se puede encontrar responsabilidad civil o penal y en atención a ello la oficina de la procuraduría a la fecha tiene una carga laboral bastante considerable la oficina de la procuraduría está a disposición de la población en general así como de las organizaciones civiles organizadas para cualquier consulta informe u opinión que contribuya en la defensa judicial quiero indicar que nuestra visita al despacho del procurador anticorrupción de la ciudad del Cusco ha sido netamente como una visita de apoyo porque ya que nos hemos visto obligados a tener que recurrir a estas autoridades y no solo al procurador anticorrupción sino también al presidente de la junta de fiscales de la ciudad del Cusco y también al presidente del poder judicial ¿por qué la necesidad de recurrir a estas autoridades? porque nos hemos dado cuenta que todas las carpetas fiscales y expedientes judiciales que se estaban tramitando en estas instancias estaban retardadas y no solo retardadas estaban con dilaciones innecesarias no sabemos el por qué lamentablemente el sistema de justicia en nuestro Perú cada vez está peor quiero agradecer también públicamente al comité de lucha y al frente de defensa quienes han tenido a bien de generar un rol de fiscalizadores y de apoyo importante en esta ardua tarea a quienes nos han visitado a la oficina de la procuraduría el señor presidente del frente de defensa presidido por el señor Bernardino Carrillo y el señor presidente del comité de lucha el señor Paulino Baca con quienes juntamente nos hemos puesto de acuerdo y hemos tenido que recurrir como les mencionaba anteriormente a las autoridades judiciales y fiscales para que nos apoyen con el proceso con el transcurso y la encaminación de los procesos judiciales tanto en la fiscalía como en el poder judicial yo les doy las gracias infinitas a estas personas porque son con ellas con las que vamos a tener que trabajar son con ellos con los que vamos a tener que ir ante los fiscales y jueces a decirles que estamos pendientes y alertas de las resultas de todos los procesos judiciales que tenemos en la municipalidad también quiero agradecer a las autoridades al señor alcalde y a su equipo de regidores que han tomado mucha voluntad para la oficina de la procuraduría implementándonos de herramientas herramientas que son en recursos humanos ahora la procuraduría pública cuenta con un abogado uno dirigido por el doctor Alejo Sosa y con por el doctor Rolando Cabrera Navarro y por el bachiller que está como asistente el señor José Montes Vargas personas que estamos involucradas y comprometidas a que los procesos judiciales sigan su trámite correcto quiero informarles también en general que antes de asumir el cargo de la procuraduría nosotros yo como personalmente como procuradora tuvimos que hacer un primer proceso que es el de identificación de los casos tener un un total de casos o sea cuántos casos están en giro cuántos casos están archivando cuántos casos simplemente están en dilaciones innecesarias tanto en despacho fiscal y en despacho judicial quiero quiero indicarles también que para la obtención para la obtención del total de casos de la identificación de los mismos esa información fue requerida por documentos tanto al poder judicial y al ministerio público donde por medio de oficios nos informaron sobre el número de experiencias su estado actual la instancia donde se encuentra igual en el ministerio público sobre las carpetas fiscales número que les corresponde el fiscal responsable y el estado en el que se encuentra y el delito y contra quienes es la imputación esta información es confidencial vuelvo a repetir y que debido a su naturaleza no puedo dar informe de sus nombres por cuestión de estrategia de defensa que estamos aplicando en la oficina de la procuraduría tenemos procesos civiles no nos no nos gustaría tampoco desmerecer la labor de los anteriores procuradores pero lamentablemente se ha decaído se ha caído en mucha dejadez en mucho descuido por parte de estos funcionarios estos son estos son por ejemplo las consecuencias los anteriores procuradores públicos no han cumplido sus funciones a cabalidad establecidas por la ley no habiendo presentado los escritos dentro de los plazos establecidos trayendo como consecuencia que la entidad sea declarada rebelde y o que las sentencias hayan quedado consentidas en primera instancia entre otras actuaciones judiciales sabemos aquellos conocedores del derecho aquellos profesionales abogados sabemos que las leyes y las las actuaciones procesales están regidas por plazos están regidas por plazos muy cortos plazos para contestación de demandas en diferentes procesos tenemos cinco días tres días diez días y si no se cumple con esta exigencia que nos da la ley simplemente estamos caendo en indefensión a la fecha tenemos 45 expedientes civiles en giros que se están ventilando en el poder judicial de Calca con distintas pretensiones eso que quiere decir que tenemos 45 expedientes civiles con distintas pretensiones la población en general debe de saber cuáles son esas pretensiones a veces nosotros mismos como calqueños o como usuarios demandamos a la municipalidad queriendo obtener muchos intereses por ejemplo demandamos a la municipalidad como una demanda de indemnización por daños y perjuicios demandamos a la municipalidad para rectificación de áreas y linderos demandamos demandamos a la municipalidad solicitando prescripción adquisitiva de dominio estas son las más clasificadas y las que más tienen acogida en el poder judicial estas demandas también tienen su estadía tienen una sentencia también donde le dan la razón a veces a la persona al usuario y a veces a la municipalidad y la cual tenemos que defender porque generalmente en este tipo de demandas por ejemplo cuando son rectificaciones de áreas y linderos a veces hay propietarios que por el hecho que se amparan con el derecho de propiedad invaden las vías públicas las trochas carrozales entonces para eso están los procuradores públicos para hacernos defender con apoyo de la gerencia del desarrollo urbano que ahora está funcionando nosotros podemos contestar a este tipo de demandas y pretender también unas intenciones sanas en beneficio de la sociedad calqueña tenemos 19 expedientes civiles que se han archivado estos expedientes civiles que se han archivado son expedientes civiles de años atrás estamos hablando del año 2004 2005 sucesivamente ustedes saben que en materia civil los procesos tienen mucha más duración su actuación de pruebas es mucho más lenta que un proceso penal tenemos un expediente civil el de desalojo que se encuentra en la sala suprema de lima el caso jampina guasi que posteriormente también vamos a brindar el detalle tenemos 17 expedientes civiles que se están tramitando en segunda instancia en el poder judicial esto cuando hablamos de 17 expedientes civiles que quiere decir que estos expedientes civiles se han iniciado en la provincia de calca pero lamentablemente por cuestiones legales también son que pueden ser dilaciones se apelan a la ciudad del Cusco y entonces tenemos 17 casos que están en el poder judicial en el Cusco ya sea por apelación de sentencia por una apelación de alguna excepción apelaciones de algunos autos que dan inicio a esas pretensiones tenemos los procesos penales es necesario precisar que dentro de los procesos penales las actuaciones son preclusivas que quiere decir que preclusivas que también esas se actúan con tiempo que son determinadas que van concatenadas que quiere decir que si a mí el fiscal si a mí la ley me dice que solo tengo 5 días o 10 días para constituirme en actor civil entonces lo tengo que hacer dentro de ese término de 10 días si no lo he hecho lamentablemente ya estamos perdiendo eso es preclusividad vale decir que las etapas en un proceso penal no son retroactivas siendo así que la entidad a través de los funcionarios encargados de la procuraduría pública de las anteriores sesiones no han cumplido con constituirse en actor civil creando inconvenientes y limitaciones a la gestión actual en los diversos procesos aún en giro y no han aportado con los suficientes medios probatorios para una debida acusación a la fecha a la fecha no pudiéndose obtener una reparación civil ni menos un encaminado algún proceso encaminado para juicio oral todo en contra de la municipalidad provincial de cálcaras este hecho de no constituirnos en actor civil no nos garantiza como estado poder acceder a una reparación civil claro que sí en la sentencia en las sentencias condenatorias los jueces indican monto de pago de reparación civil estos montos están siendo indicados ínfimamente mínimamente lamentablemente solo voy a poner un ejemplo ha habido casos que han sido sentenciados que se han que se han gastado el dinero del pueblo digámoslo así con miles y millones de soles y simplemente han puesto una reparación civil de 5 mil soles a lo cual no hemos podido apelar a estos hechos no hemos podido reclamar una reparación civil mucho más elevada ¿por qué? porque justamente no nos hemos constituido en actor civil simplemente hemos estado vistos a la voluntad o al al criterio racional que el juez ha establecido en una demanda en la actualidad tenemos 32 expedientes penales debidamente identificados al referirnos debidamente identificados quiere decir que sabemos por qué delito es quiénes son los imputados quiénes son los agraviados y cuáles son los hechos pues estos 32 casos como les repito están debidamente identificados de los cuales estamos haciendo su seguimiento de acuerdo a ley tenemos 17 expedientes penales que se encuentran con archivo definitivo ¿qué quiere decir? que simplemente estos 17 expedientes penales se han archivado en el transcurso en que entró en vigencia el nuevo código procesal penal no han sido considerados tal vez para que entren a una fiscalía liquidadora o al juzgado que ahora se denomina el JIPA ¿no? cuando ha habido este cambio de procesos ha habido muchos procesos que se han quedado archivados que nuestras autoridades se han olvidado que nunca le han dado un impulso procesal de parte y no solo eso que tampoco se han dedicado a apoyar a contribuir con que esos procesos caminen ¿a qué me refiero? que antes que no han colaborado con facilitar la documentación idónea necesaria para que esos procesos caminen tenemos cinco expedientes con sentencia los cuales ya están en ejecución de sentencia ¿qué quiere decir? que de estos cinco expedientes con sentencias ya estamos teniendo resultados resultados ¿en qué sentido? en el sentido de que estamos haciendo efectivo el cobro de la reparación civil que han sido sancionados o sentenciados en este caso de exalcaldes y exfuncionarios que se les ha sentenciado con penas condenatorias y a la larga están pagando su pena y también pagando la reparación civil a la municipalidad tenemos seis expedientes penales con ejecución concluida que regresaron de la segunda sala de apelaciones del Cusco ¿eso qué quiere decir? que no contentos con una sentencia condenatoria y un monto ínfimo para pagar la reparación civil han tenido podemos decirlo así han tenido la desfachatez de apelar señores señores participantes de la presente rendición han apelado estas sentencias les han dado sentencias muy benevolentes muy podríamos decir muy por debajo de lo que tendría que ser o lo que dice la ley entonces han tenido como repito la desfachatez de apelar estas sentencias y estas sentencias se han ido al Cusco pero ¿qué podemos decir? el Poder Judicial en el Cusco ha confirmado estas sentencias mas no ha revocado a nuestro favor tenemos los procesos laborales los procesos laborales iniciados contra la municipalidad a la fecha algunos tienen sentencia consentida ordenando lo que establece en cada demanda sobre pagos por conceptos de AFPs así como el pago por concepto de indemnización por daños y perjuicios en algunos casos estamos apersonándonos y siguiendo el trámite correspondiente para tener buenas resultas de estas sentencias hasta la fecha han sido atendidas algunas de ellas y en otros casos no en mérito a la ley del presupuesto que establece que las sentencias judiciales se pagan con el 3 al 5% del PIA institucional para el año 2016 teniendo que efectuarse la programación correspondiente conforme al procedimiento establecido por ley con un cronograma de pago de obligaciones anteriores esto quiere decir para no poder incurrir en desobediencia a la autoridad ni ocasionar un eventual embargo de las cuentas de las municipalidades así como denuncias penales contra el titular de la ciudad en este caso quiero referirme que cuando se ha sentenciado sentencias de años anteriores se obliga a la municipalidad por ejemplo a pagar un beneficio social se obliga a la municipalidad a pagar a realizar un pago por indemnización de daños y perjuicios y a veces cuando este pago no está presupuestado o no tiene un cronograma de pago lamentablemente tampoco se paga y que genera esto una denuncia de desobediencia a la autoridad en vía penal y no solo denuncia también genera que se nos embargue algunas cuentas municipales que generalmente hace poco ya se había dado tenemos 30 expedientes laborales que se vienen tramitando en la instancia del poder judicial de Calca con que pretensiones reposiciones laborales pago de beneficios pago de beneficios sociales despidos arbitrales y otras muchos más tenemos 16 expedientes laborales que se encuentran en la primera sala laboral de la ciudad del Cusco eso también en grado de apelación tenemos 59 expedientes laborales de AFP que se vienen tramitando en las instancias del poder judicial a todos estos procesos laborales se está haciendo el seguimiento a cada uno de ellos tengamos en cuenta que cada caso es distinto al otro ni un caso es igual o ni un caso es homogéneo ahora vamos a pasar con respecto al número de carpetas fiscales tenemos 30 carpetas fiscales en trámites en la fiscalía de la provincia de Calca que algunas de ellas se encuentran en investigación preliminar en etapa intermedia algunas con formalización de denuncia y algunas que están con acusación dictámenes o con algunas diligencias por realizarse a qué nos referimos con carpetas fiscales yo quiero que entiendan eso ahora con el nuevo código procesal penal el sistema de justicia o el sistema de investigación ha cambiado totalmente eso que quiere decir que las fiscalías están en la obligación de investigar de llevar a cabo un determinado proceso de realizar las declaraciones de imputar a las personas que son responsables de algún ilícito penal y una vez con todas las pruebas con todos los documentos recién ponen en conocimiento al juez de investigación preparatoria eso que quiere decir recién ponen en conocimiento al poder judicial y de ahí es donde se genera un expediente tenemos 24 carpetas fiscales que han sido derivadas a la Fiscalía Anticorrupción del Cusco en el año 2013 y 2014 esta información es en un reporte emanado por la misma instancia debemos indicar que se ha hecho la búsqueda de estas 24 carpetas fiscales en la Fiscalía Anticorrupción del Cusco y nos informaron que todas estas carpetas han sido archivadas en su totalidad y que algunas están con archivo preliminar por tratarse de denunciar que tienen como un reporte íntimo de pérdida y que porque la Municipalidad de Calca no ha contribuido a que estas se encabinen estando en abandono durante muchos años y que a la fecha de archivo de las mismas no se dio recién en el año 2016 y que están también debidamente notificadas quiero hacer un hincapié en esto e indicarles que cuando se entra en función la Fiscalía Anticorrupción Especializada en Delitos de Funcionarios que indica cuando entra en función indica que todos los casos anticorrupción tramitados en las Fiscalías Provinciales tienen que remitirse estos casos a la Fiscalía Especializada Anticorrupción en Calca en Calca se tramitaban los casos anticorrupción igual que los demás casos tenemos que tener bien en claro que los delitos de corrupción son los delitos contra la administración pública que quiere decir los delitos que cometen nuestros funcionarios públicos ya sean alcaldes regidores servidores trabajadores y los demás entonces esos casos de anticorrupción antes se investigaban en la provincia de Calca pero una vez que se implementa la Fiscalía Anticorrupción estos casos han sido derivados a la ciudad del Busco entre el año 2002 y 2003 y lamentablemente cuando hemos ido a preguntar de estos 24 casos a la Fiscalía del Busco nos hemos dado con esta sorpresa que estos casos se habían sido algunos archivados definitivamente y algunos que se encuentran en archivo preliminar esto porque vuelvo a repetir por la dejadez y el descuido de los exfuncionarios que me antecedieron simplemente se han preocupado en denunciar y han cumplido con denunciar presentar la denuncia y dejarlo ahí no han contribuido con las pruebas no se ha contribuido con la Fiscalía facilitándoles la documentación a veces el fiscal nos dice bueno me has denunciado está bien y